Sí, así mismo es, Hugo Enrique, estamos en el día de un partido muy importante, estamos hablando de nuestro final, el 12 de octubre, luego de aquel triunfo sumamente importante que tuvimos con resistencia, ahora que nos ubicó quinto con 22 puntos, así también sumamos 45 puntos en el acumulativo que nos deja en una posición inmejorable, de cara a lo que va a ser la calcificación de la Copa Sudamericana, eso sí, el camino es largo aún, de repente el 12 de octubre nos está pasando por un momento futbolístico y económico muy bueno, pero no hay que relajarse por eso, ellos juegan del local, es una cancha sumamente difícil, puede que tengamos supremacía sobre ellos, pero ahí los partidos hay que jugar, bueno, el plantel viajó ayer, plantel prácticamente completo, la única baja es la de Milton, que en esta fecha siempre se suspensió por la tarjeta roja que había tenido contra el general caballero, ¿verdad? Y estamos ahí, ¿verdad? El asunto de sumar, el próximo viernes también nos toca a otra final que es Sudamérica, con toda esta mezcla de cosas que he pedido Juan Luis General, el asunto de sumar, el segundo patrón, porque después hay unos compromisos muy complicados. Sí, 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 después, después, ya sé, hay que, sí, yo digo nomás que ayer más o menos Guaraní le pasó una gran mano a Guaireña al derrotar por goleada a Sudamérica, que Sudamérica estaban en el acumulativo con 42, y si ganaba Guaraní nos alcanzaban el 45, a lo mejor por diferencia de Guaireña seguía en la zona de clasificación, zona de Copa Sudamericana, y eso, al menos sin Guaireña, así como está puntualizando Juanjo, si gana hoy de vuelta su partido, se aprovecha el nuevo momento del 12, y si salen las cosas Guaireña hoy en Itagua, en la ciudad de Andotillo, pienso que vamos a respirar ahí desde clasificación a la Sudamericana, Juanjo. Sí, así mismo, como te estaba diciendo, imagínate si ganamos hoy, prácticamente sería una final contra Sudamérica, es sabido que, hoy está bien claro, ¿verdad?, que la Sudamericana yo creo que Guaraní ya se va a alzar como el primer beneficiado, ¿verdad?, por los puntos que tiene, ¿verdad?, entonces la pelea estaría entre Sudamérica, Tacuadrú y Guaireña, y de repente general Caballero, ¿verdad?, puede que Ameliano también pueda sumar, pero, como están diciendo, ganando hoy, y el viernes producido contra Sudamérica, yo creo que vamos a respirar bastante bien, es que también, por sincero, estamos jugando bien del local, jugamos muy bien contra Libertad, el otro día contra Resistencia, en una cancha complicada por la Liga, igual hicimos un buen partido, saltamos un buen resultado, entonces hay que aprovechar también el momento, ¿verdad? Claro. Juanjo, ¿qué hora viajaron ayer los integrantes del plantel de Guaireña Fútbol Club?, ¿están en Asunción, en algún hotel, o están por Itaguá? Bueno, realmente ayer viajaron a las 14 horas, partieron del parque de Guaireña, están en un hotel capitalino, resulta ser que hoteles que habían sido... Ah, ¿por el tema de Sud, o el tema de Sud? No, 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 hoy, mañana creo que es el Festival del Lago Iparcaray, y entonces es donde nosotros que solíamos quedar esos hoteles, ya por la antelación se habían reservado, ¿verdad? O sea que la mayoría de los hoteles ya estaban reservados, hay que saber, ¿verdad?, que nuestra delegación lleva 26, 27 personas, ¿verdad?, así que hoteles necesitan para esta cantidad, no poder poner por separado en un hotel uno o el otro no, entonces, para que con comodidad se le trasladó a un hotel capitalino, le suele concentrarlo, que es el hotel urano, ya es su nombre, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad?, te abro mucho. Ah, están entonces en Capital, sí, ya entendemos. Claro, porque se cumple la 50 edición del Festival del Lago, entonces seguramente va a haber barrio artista y ya está totalmente lleno, seguramente ocupados ya los hoteles ahí por la zona de Iparcaray, ¿verdad?, entonces entendemos la situación porque están en zona capital. Bueno, y así como ya puntualizaste que solamente Milton Maciel por la excursión que no está, ¿verdad?, con este, al menos dentro del plantel, pero también están apareciendo figuras muy importantes como la de Jiménez, por ejemplo, Joel Jiménez, que ya está cumpliendo también con sus sanciones y está volviendo con el plantel, Juanjo. Así mismo, así tal cual hubo, así que, así estamos y como antes de que se pasara, ¿verdad?, sobre el tema del hotel, como están en un hotel capitalino, a ellos vienen luego con un resguardo policial, así que llegan en tiempo, horas y llegan al momento. En cuanto al plantel, sí, solamente no de Milton, ya está a disposición del cuerpo técnico también de poder, el último reporte médico que tuvo ayer de mañana no había mencionado cada 100% y yo creo que están respondiendo los muchachos, los últimos cambios indicó eso, eran los últimos cambios que había hecho, indicó esa situación, así que pienso que empezamos bien nuevamente, ¿verdad?, aquí el partido contra el general Caballero, de repente podríamos haber sacado un buen resultado si se concretaba en algunas ocasiones, podríamos estar un poco más tranquilos, no relajados, sino tranquilos, ¿verdad?, pero en fin, como siempre digo, el hotel fútbol hay que jugar, puede que el 12 de octubre no esté pasando por el mejor momento, pero no sabemos cómo se va a presentar esta noche, así que hay que estar concentrado, poner toda la carne al basador, como se suele decir, y se van a sacar la victoria. Claro, sí, no entendemos, no entendemos, sí. Bueno, estoy acá con los compañeros que ya están ansiosos de saludarte, también está Mario La Rosa, está Beto Martínez, Mario está en línea, es Juan José López de Guaireña Fútbol Club. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, Mario? Gracias por saludarte. Sí, todo bien, todo bien, doctor, ya estamos faltando muy pocas horas de vuelta para que Guaireña pueda enfrentarse al 12 de octubre, en el día de hoy en la ciudad de Itagua, un equipo que le hizo un gran partido también a Libertad, el 12 de octubre, faltando muy poco, lo empató Libertad y tiene que cuidarse también el conjunto a divisa de este, pero Guaireña jugó muy bien, doctor, acá el partido contra la resistencia. Sí, así mismo, Mario. Como estabas diciendo, Raúl, se hizo un partidazo contra la libertad, si no fuera por el error, esto del arquero otro sería el resultado, ¿verdad? Y como estabas diciendo, estamos jugando bien, jugamos muy bien contra la resistencia, es el parámetro que vamos a tomar, por ser el último partido, ¿verdad? Y yo creo que hoy nuestro radio va a poner seguramente un equipo que va a salir a buscar el resultado, no creo que vaya a esperar, creo que va a salir a buscar el resultado, en fin, esperar la hora del partido y todas las cosas. Gracias. 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 Gracias.